el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de atalaya una potencia en radio bienvenidos hola cómo están amigos del personaje del viernes en este día muy especial y con una invitada extraordinaria como es la autora nelsa curbelo que está con nosotros por segunda ocasión el primer programa fue también estupendo y bueno no alcanzamos a llegar a algunos puntos que eran muy importantes y que creo que hoy más aún en estos días cobran más vigencia y actualidad antes que nada gracias por acompañarnos gracias a ustedes de verdad es un gusto cómo está cómo va su trabajo a diario que usted hace diez mil cosas yo digo que me va bien porque quiero que me vaya bien no porque el contexto invita que vaya bien y a veces le digo le saludo días lo de bueno se lo pongo después porque espero que sea un buen día porque tal como estamos no hay que querer hay que querer hay que hacerlo pero no el contexto no nos da un buen día pero hay buenos días hay hay en efecto sin embargo yo creo que la gran mayoría estamos con temor de de todo lo que pasa alrededor me imagino que que no es usted la excepción es una realidad y la realidad hay que reconocerla porque uno no puede vivir fuera de la realidad también es una realidad que cuando todos tenemos miedo hay se crea un ambiente que no depende solo de uno que depende de todo el contexto que crea yo diría una un estilo de de color otros dirían de aura de no sé qué que hace que sea más complicado poder encontrar posibilidades de solución a esto porque es como si uno estuviera metido en una red en que te pescaron con un pez y no como te sale claro entonces creo que ahí hay que aunar esfuerzos y es un gran símil ese no una red con un pez que no ya no como se sale como sale entonces yo sí creo que tenemos que de verdad todos nos ponernos de con ganas y de pie y cambiar lo que podamos cambiar en nuestros lugares allí yo estaba con unos estudiantes de la casa grande que vinieron por esos temas que tienen que hacer un caso y cuando les pregunté cuál es la innovación que ellos proponen me dijeron un botón de pánico en una plataforma y yo le dije a ver a ver un botón de pánico porque eso de botones de pánico rejas y alambre de púas todo el mundo lo inventa y ustedes jóvenes qué cosa nueva se les puede ocurrir para construir algo distinto en esta sociedad en la que estamos porque que yo vea no es tan diferente y bueno y se armó un problema casi de opción de vida y dijeron la verdad tenemos alguien dijo tenemos que ser botones de pánico cada uno de nosotros de pánico le digo yo de pánico está seguro que de pánico bueno y al final van a hacer su trabajo pero también van a buscar por dónde es que funcionan cosas buenas y les mencioné el barrio de paz nigeria y otras propuestas donde ahí todavía no han atacado a nadie no han matado a nadie y el barrio funciona bien en la trinitaria y está en un ambiente como el que todos vivimos en nigeria está en la isla trinitaria he estado ahí la otra vez conversábamos no es impresionante esa zona porque realmente tienen todas las costumbres la gastronomía y todo como que fuera de esmeraldas y ahí está lo que se llama el barrio de paz ahí está el barrio de paz ok que tiene ahora una escuela de fútbol y la escuela de fútbol de verdad ustedes que aprecian el deporte si este saca a los chicos de la calle van a hacer una escuela de fútbol en serio tipo independiente dicen ellos así no sí bueno deben de tener jugadores extraordinarios porque es el mismo biotipo o sea que lo que no tienen a veces es bueno la educación que necesitan o la comida que necesitan yo los veía jugar descalzos el otro día ajá y bueno pero si tienen a una persona ahí que es como el coordinador que los tiene disciplina tenían un campeonato y tienen a alguien que es descoyante un chico que tiene todo por delante descoyante y resulta que llegó atrasado y su equipo y perdían la copa si no estaba y el dijo no entra acá teníamos una hora para venir llegaste tarde te quedas fuera del juego y no lo dejó entonces los demás decían pero que entre que así ganamos no acá hay que aprender disciplina compromiso hay que formar no es solo ganar y eso me pareció formidable y de hecho cuando terminan de jugar se ponen a leer los hacen leer en voz alta porque si no no saben leer bien leen cuentos leen cosas comentan eso lo hacen ellos desde sí mismos en un sector complejo como ese así que hay lugares donde están intentando diría yo propuestas distintas y por qué una consulta me salta la duda por qué ahí si pueden vivir en paz porque hay primero son gente del mismo sector se conoce ok segundo son respetados porque son respetados porque saben que que son de los suyos pero tienen un comportamiento distinto porque hay todo un proceso los chicos de ahí fueron ellos dicen que le cambió la vida ir a Argentina ok fueron a Argentina a jugar jugo callejero y la gente le decía Argentina y que otra porque nadie la calle Argentina y Chile claro ah ya les decían así claro como que no nadie creía que iban a ir y fueron fueron 10 todos de ese lugar y ahí conocieron otra realidad eran todos menores de 18 años entonces conocieron otro mundo conocieron otros vínculos claro conocieron otras comidas me daba risa porque les daban las milanesas que come Messi que es carne apanada con esto apanada con claro y ellos querían y no querían y resulta que cuando venían en el avión y se comunicaban y les preguntaban que les preparaban de comida para recibirlo le decían carne apanada la milanesa es lo mismo es que es lo mismo solo que claro y le ponen queso ya entonces es divertido y después no había arroz y que se yo y les daban manzanas de refrigerio y estos querían otras cosas y la comida era algo que les permitía un choque cultural interesante pero ellos terminaron siendo distinguidos como el equipo más ordenado disciplinado y colaborador del campeonato y también trajeron una copa porque salieron terceros cuartos pero pero eran los que iban ganando todo y al final al final pidieron por penales quedaron creo que cuartos creo que fue pero igual les dieron copa bueno entonces eso les cambió la vida porque no fue solo ir a Argentina los llevaron a conocer los llevaron a museos conocieron cosas y los que fueron a Sudáfrica los llevaron al museo conocieron donde vivió Mandela conocieron la lucha entonces eso te abre una perspectiva distinta claro totalmente y es parte de lo que yo cada vez me doy más cuenta y como lograron que se vayan o sea mejor dicho como este este torneo de que se trataba eso es lo que nosotros llamamos fútbol callejero este fútbol que se juega igual que fútbol pero que tiene premios o puntos por buen comportamiento en la cancha ah ya cada equipo y es el equipo contrario que le da a su contendor los puntos tiene un mediador pero yo no me doy los puntos me lo tiene que dar el otro y a su vez yo le doy a puntos puntos entonces puede ser que yo empate un partido que tengas empatado pero si me gané puntos por buen comportamiento gané el partido o puede ser que yo gané tres puntos y perdí tres puntos por mal comportamiento porque hay tres puntos en disputa que tienen que ver con no golpeó no insultó ayudó a levantarse que se yo ellos determinan yo gané el partido pero baché y me porté mal me bajan puntos insulté bajan puntos no sé qué bajan puntos al revés no gané el partido pero fui amable con los demás los ayudé no insulté colaboré gano puntos que me da al contrario entonces el resultado final no es sólo el ganar de partido por goles tiene que ganarlos por comportamiento y eso genera un estilo son competidores y juegan muy bien futbol y ahí había jóvenes de otros países que también jugaban en ese mismo estilo cada uno adecuado a su país y entonces este y estábamos conectados con una red y ellos nos mandaron una creo que fue la FIFA que auspició ese campeonato porque fue al mismo tiempo que el campeonato mundial y entonces le mandaron los pasajes y ahora usted irse de aquí a Sudáfrica pasando por Chipotle por Chipotle en Holanda ya y yendo en avión todas esas horas primero el avión es una cosa si pues es una totalmente nueva y allá están con 400 diferentes otras partes del mundo me acuerdo que el equipo israelita y palestinos jugaban la mitad eran israelitas y la mitad palestinos jugaban juntos todo eso generó además los llevaron a conocer todo lo de Mandela entonces eso que es lo que le permite a uno que vive en un barrio tipo Nigeria o sectores marginales que lo que ve es lo que tiene al lado abre el mundo a otras perspectivas y me hace acordar a esto a Gandhi a Luther King y a todos que son líderes de sus pueblos pero conocieron otra realidad nadie puede ser me parece a mí el líder que saca a su pueblo de la opresión en que está si solo conoce eso así es no tiene idea de que hay otra cosa ahora si tú conoces otra cosa y no te olvidas del pueblo al que perteneces y las carencias que tuviste ahí puedes ayudar a salir porque eres tienes una visión mucho más amplia que la M en la que estás viviendo y eso para mí es fundamental eso es clave entonces se fueron hicieron todo este periplo unos estuvieron en San Pablo cuando fue el mundial San Pablo en Brasil en Brasil estuvimos en la favela en 2014 otro grupo cada vez que había mundial fueron después fueron a Sudáfrica que se fue impresionando al mundial de Sudáfrica ahí es que a mí me dejaron presa en el aeropuerto de Chipol por tráfico de negros por tráfico de negros que le habían dicho viene con todo este viene trayendo ellos dicen que les llame negro por eso yo digo así entonces ellos dicen ellos quieren que le digan negro somos negros a mucha onda muy bien entonces dijeron estos muchachos ustedes se los están robando de Sudáfrica no era tráfico de blancos sino tráfico de negros y tuvimos unas horas de retenido en Chipol bueno este el deporte como parte de un proceso de de convivencia es fundamental porque este deporte que el otro día tuvieron un campeonato trae a los padres a los familiares ahora este se va a crear una cooperativa de de costura de costura porque les han han tenido máquinas para hacer y van a hacer camisetas y las camisetas van a los que juegan y a su vez tienen una una cocina industrial para cocinar entonces ahora van a hacer la comida porque ahí hay como doscientos chicos que están jugando le hacen la comida que es lo que está generando en el barrio todo un entorno más amigable mejor este que está en medio de un proceso en que todo mundo recibe ahí talleres de gestión de conflictos y de cómo entendernos un poco y entonces eso hace un pequeño lunar en el sector y yo le decía ahí no ha habido gracias a Dios hasta ahora ningún ataque no han matado a nadie no ha habido lo que hay en los otros sectores pero están clavados en medio de la isla trinitaria pero este es el sector Nigeria también está por ahí el padre Marcos Reasco que tiene un trabajo excelente con los jóvenes que tiene un comedor porque tienen que comer y algunos no tienen entonces cuando en un sector se interviene desde diferentes ángulos desde el gobierno local el municipio desde la iglesia desde la academia porque van algunos que son que tienen que ver con estudiantes desde la empresa privada que invierte y desde la propia gente que se forma el laboratorio ese demuestra que ahí se puede parar la violencia ok ahora ese proceso de pacificación que usted pues tuvo tanto éxito con un grupo de la gente ser paz como o mejor dicho a dónde llevó a dónde termina que era en esa época con los latin kings y con los nietos eran bastantes más eran bastantes más son los dos grupos más conocidos es como ahora cuando hablamos de grupos este de bandas decimos uno o dos pero son bastante más ok entonces ahí llevó a que uno de esos grupos por ejemplo tenga ahora tres microempresas que ya no son micro ya se ha extendido llevó a que yo los encuentro trabajando en lugares como Sweet & Coffee y otros es decir llevó a un cambio un cambio bastante fuerte en la vida de cada uno me da risa porque me ven en la calle y me saludan yo no lo reconozco porque claro yo estoy cambiada ellos también pero yo pero son también tatuados así o sí 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 el mismo el tatuaje el tatuaje es parte de los jóvenes así es no pero digo es para para sí sí hay alguna y no pero han cambiado digamos el eje de lo que eran este y eso algunos estarán mal ubicados pero en conjunto ha habido un cambio positivo en la vida lo que me parece a mí es que todo este problema de la violencia es un problema primero que está ligado al narcotráfico lo que es evidente evidente pero el narcotráfico es una empresa que produce dinero y para producir dinero no les importa matar hacer cualquier cosa segundo en esta empresa donde no hay empleo entran niños y los niños pueden ser mucho más violentos que los adultos porque no tienen noción de lo que es la muerte no tienen noción de lo que es la vida no tienen noción de lo que significa perder un ser querido los jóvenes de 12 13 años no tienen noción parece un videojuego entonces ahí puede ser mucho peor que los demás y una vez que eso se rompe en un ser humano que se produce una ruptura en el ser como ser es muy difícil sacarlos de ahí es verdad por ejemplo los niños estos guerrilleros en África que no tienen noción y matan a todo el que puede no saben lo que son los peligros ni lo que es la vida de los otros creen que están es muy grave eso armados jugando a veces cambian cuando tienen hijos porque defienden a sus hijos como todo padre y madre y ahora no quiere que le pase a los otros por eso una de las cosas que cambia la gente es cuando se enamoran porque ahí ahí cambia el sentido de la vida y a eso no hay que tenerle miedo yo digo más bien más bien es como que un proceso de madurar en ese momento claro pero si están demasiado enganchados con la violencia y con el obtener un dinero fácil porque qué es lo que por qué están tan metidos en esto porque resulta que eso les da posibilidad de tener motos de tener carros de tener hacer fiestas en los barrios para navidad para lo que sea de ser reconocidos porque tienen cosas es el dinero que no pueden tener de otra manera entonces hay que el eje está puesto en la cantidad de cosas que yo tengo o puedo ofrecer y para un niño de sectores porque la verdad que no son todos de sectores marginales pero en los sectores marginales donde prende la mecha este es una tentación muy grave ahora creció muchísimo el microtráfico entonces eso también abona todo este problema exacto porque además si yo estoy en una casa donde veo que mis padres o mis hermanos hacen microtráfico y no le veo que está mal y no veo por qué no lo voy a hacer yo entonces es todo el contexto social que está mal y tiene tiene carencias yo no me puedo olvidar en la ahí en la Trinitalia una vez que un niño hubo que enterrarlo tenía bueno mejor que había tenía ocho años y consumió droga y lo destruyó ah lo destruyó pobrecito pero un niño de ocho años no es consciente de lo que hace claro es inconsciente de lo que hace por eso entonces el contexto social hay que cambiarlo tenemos creo que hay algo que aquí hay que pararlo es decir usted no puede construir en medio de una guerra veamos Ucrania no está en una guerra en medio difícil de ponerse a construir casas ni nada no puede lo primero que hay que hacer eso es parar y esto hay que pararlo y hay que pararlo la guerra tiene que parar porque es una guerra es un estado de guerra hay que pararlo y sobre y cuando se pare esto hay que construir y esa construcción no es solamente construir cárceles o meter a todo el mundo o eliminar a los que pueda la construcción es apostarle a la educación apostarle a que la gente tenga posibilidades de salud y de una vivienda digna y la educación es el pilar fundamental si no hay eso si no hay empleo que quiere usted que haga no pues se dedican a hacer lo que hacen entonces hay soluciones que tienen que ser rápidas pero hay la solución más larga y que es un proceso que hay que empezarla ya y si no se empieza tenemos hipotecado el presente y el futuro antes de ir a la pausa comercial muchos hablan yo no lo conozco la ciudad de Medellín que fue pues este un todo lo que sabemos de violencia y Pablo Escobar y todo y que ahora pues es lo contrario me imagino que no solo fue eliminarlo a Pablo Escobar y al cartel a mi me encanta hay tres ciudades que me parece que nosotros acá debemos conocer porque da esperanza y porque hay cosas que deberíamos imitar este Medellín tuvo un proceso que vino desde los académicos diría yo desde la gente que pensaba y que estaba tan inquieta y angustiada por lo que pasaba que se unieron y formaron un partido político independiente y se lanzaron y se mojaron ah ya ok los académicos se meten en la arena para tomar decisiones ligada a la academia y al pensamiento digamos eran ellos les llegó un proceso como de 20 años en la ciudad más violenta del mundo y han logrado cambiar eso y lo siguen todavía hay no es que un paraíso pero cambiaron cambiaron pues si ahora la gente va de turismo y todo es tranquilo está Itapalapa en México Itapalapa sí, tiene un proceso al revés también era la tercera ciudad más violenta y ahí quien produce los cambios no viene desde la sociedad civil viene desde la alcaldesa que en tres años en Itapalapa ha logrado cambiar con el mismo presupuesto la realidad de violencia que vivía y se ha convertido en una de las ciudades más seguras de México ahora quién es esta alcaldesa a mí me da gracia cuando dicen no porque es del gobierno bueno pero lamento mucho decirle que esta señora toda viene desde la sociedad civil de abajo se convirtió en alcaldesa por el voto de la gente que confió en ella y lo organizó desde la alcaldía eso me está mostrando a mí que se puede hacer desde ambas partes viniendo desde la sociedad y del tejido social o viniendo desde las autoridades pero los resultados están ahí son buenos al uno le llevó 20 años al otro le está llevando 3 y el otro fue Lesner con Curitiba en Brasil que hizo de cada lo que llamó acupuntura urbana que a mí es otra cosa que me fascina y sé que es posible la acupuntura urbana usted le hacen acupuntura está enfermo le tocan un nervio acá y le curan el cuerpo entero correcto entonces en los puntos neurálicos de Curitiba él aplicó la acupuntura urbana hizo varios que es un poco la propuesta del alcalde de los distritos donde de la ciudad del alcalde de Aquiles Alos sí los 15 minutos pero a mí me fascina esa propuesta pero creo que no tiene que ser solo administrativa tiene que ser más que administrativa es decir usted tiene estos 15 minutos todo educación salud recreo arte reunión de jóvenes tiene todo lo que necesita para poder vivir no necesita estar trasladándose a otras partes cada distrito cada lugar es una ciudad que tiene todo lo que necesita Iztapalapa hizo lo mismo y lo hizo de acuerdo a cada barrio son ejemplos que tenemos que conocer porque eso demuestra que es posible bajar violencia claro, claro al margen de que además el resto del país como en el caso de México siga siendo muchas ciudades violentas exacto pero este este lugar acá muestra que esto lo puedo cambiar Iztapalapa con Z sí yo pensaba que era con pensaba que era con X como era es Iztapalapa este y bueno entonces pero así como perdón las mafias se unen y son transnacionales los buenos ejemplos de estas ciudades deberían permear y conocerlos entre todos y no los conocemos porque eso me da un poco de esperanza decir es posible y hagamos algo sino uno dice bueno encerrémonos acá y estemos encerrados todos como en una cárcel y dejemos que los demanden libres un millón ochocientos treinta y cinco mil habitantes en Iztapalapa y tiene un barrio fenomenal fenomenal y es ser es parte del del distrito federal de la ciudad de México así es y es un lunar como el barrio de Nigeria es un lunar en la isla Trinitaria ese es un lunar en México en México pero es fascinante y lo de Curitiba yo he escuchado pues ya en este siglo digamos en el siglo 21 que es fabuloso que los inmigrantes o sea que antes era una ciudad violenta exacto y ahí estaba Lesnar que falleció que vino acá dio varias conferencias y parte de lo que él dijo en la ciudad se ha aplicado que eran los espacios verdes porque me acuerdo que se estaba haciendo el malecón del salado y se pensaban hacer ahí qué sé yo parqueos y alguien dijo pero estamos perdiendo el estero y el manglar eso es lo que tiene que la ciudad que poner a cambiar y sacar a flote de esta ciudad y hubo procesos que cambiaron a partir de la intervención de Lesnar que tuvo varias conferencias acá y que nos dejaba hablar y después se nos reían la cara diciendo me parece que están equivocados por ese lado no es que hay que ir porque mejor no prueban esto bueno y la alcaldesa la de cultura de Iztapalapa estuvo acá y la conocimos y después Fernando Carrión que es quiteño un experto en ciudades arquitecto arquitecto de la Flaxo un gran académico y fue yo escribí un artículo sobre eso fue a Iztapalapa y me dicen Elsa es más de lo que tú dices realmente es un ejemplo a conocer entonces a mí me parece que las autoridades deberían mandar a los concejales en grupos en grupos y a los directores y a los directores de áreas a los concejales con los directores de las áreas urbanas de las áreas municipales porque eso es una inversión positiva es decir estos vayan a Medellín los otros Iztapalapa los otros a Iztapalapa los otros a Curitiba los otros también otros ciudades que funcionan en Uruguay y ahí hago propaganda para mí Montevideo Montevideo pero nunca fue una ciudad nunca fue violenta porque no es violenta si somos la misma gente ah ya educación bueno pero vean que funciona ok entonces y que no funciona vengan traigan mezclen hagamos una mezcolanza acá y elaboremos rápidamente posibilidades en esta ciudad a mí me fascinaría eso pero me parece extraordinario lo que me está diciendo y esperanzador porque vamos a la pausa comercial la primera pausa en el personaje del viernes con doña Nelsa Curbelo nuestra querida invitada que es nacida en Uruguay pero es ecuatoriana no solamente de corazón sino también de eh nacionalidad a ella le dio la nacionalidad de papel le dio la nacionalidad del ex presidente Jaime Roldós así así nos dijo en la anterior eh entrevista ya regresamos inmediatamente eh este programa se transmite hoy a las cinco y media de la tarde el sábado a las nueve de la mañana y el domingo reprise a las siete de la mañana además está en Facebook Radio Atalaya 680M continuamos muy amables por estar con nosotros y seguir aquí en el personaje del viernes antes de entrar con la lo que tiene que ver con la comisión eh que en la que estuvo justamente la doctora Nelsa Curbelo comisión eh que para la pacificación de las cárceles que nombró el actual gobierno nacional y que no tuvo éxito y que Nelsa salió de ahí porque vio que las cosas no marchaban eh antes de eso me he quedado y bueno hemos conversado me he quedado pensando en la pausa que entonces una ciudad tan violenta como se ha hecho Guayaquil o Durán o las ciudades esmeraldas de Manavíc Manta eh pueden al margen de lo que esté pasando en el país pueden formarse en un o sea pacificarse si eh pero por eso creo que hay que apostar a eso porque hay no es que sea un sueño algo que uno dice puede pasar está pasando y ha pasado es decir tenemos ejemplos lo que usted citó Medellín Medellín Tapalapa tenemos Curitiba tenemos barrios yo insisto que en el barrio Nigeria Paz Nigeria es diferente a los enfrentamientos en otros sectores el Nigeria y sectores cercanos claro Nigeria era un lugar peor que que otros que actualmente no se puede entrar ahí ahí con helicóptero y usted va ahora y no es otro mundo ha cambiado entonces si eso es posible se puede multiplicar yo le contaba que íbamos con los altos funcionarios del Banco Mundial que venían y se y les hacían bailar a marimba sí 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 una cosa más bien tranquila yo sueño con que ese lugar se convierta en un lugar turístico de Guayaquí porque lo puede ser claro pero hay que seguir invirtiendo ahí en todo en obras y en la formación de las personas las dos cosas pero entonces si eso es posible ¿por qué no lo conocemos? ahí le pusimos alcantarillado por ejemplo tenían pozos sépticos y sí eso cambió todo y calles y calles y les hicieron un puerto un muelle ¿no? sí el puerto de las canoas que está deteriorado pero eso a ver ese sería un lugar turístico espectacular al frente está el cisne está el Cristo del Consuelo la imagen la imagen y atravesar el estero en una canoa y esta calle que le llaman la 21 primera cosa cambiar los nombres de las calles de acuerdo a la historia del lugar porque tiene nombre ¿y cómo se llama la calle? del cenepas el 21 de septiembre la gente la conoce así ya su nombre es ya no sé cuál es pero las calles tienen que llevar el nombre que la gente les da porque ahí las conoce porque tiene historia obvio bueno entonces si esa cárcel una vez a la semana los domingos no sé qué día pone carpas con las comidas que hacen la población de ahí los encocados si en navidad se van a los arrullos y a todos créanme que es un lugar espectacular nos invitaron por los encocados buenísimo en Nigeria claro buenísimo yo no había comido primero ese es un sector que antes nadie iba por miedo y que ahora está convertido en otra cosa y que hay que apuntalar mucho y así hay otros por eso este tema de los distritos de la alcaldía me parece genial porque esta ciudad tiene varias ciudades dentro y hay que reconocerla es verdad formando este conjunto que somos todos pero la diversidad hace que se reconozca las diferencias históricas de cada lugar y eso hace más por la unión que el querer hacer una colada todos iguales entonces cada zona como usted dice que son muy populosas con sus particularidades con su historia muchos tienen incluso como en este caso migraciones específicas como acá en la zona de la perimetral para el oeste la Tarqui popular viene mucha gente del sur de Manaví así es allá en esmeralda en otras partes vienen de la sierra en otras partes son lojanos en unas son de Chimborazo en otras son de Alausí qué sé yo es verdad entonces esta ciudad que tiene tantas cosas para mostrar no puede ser que esté sometida al miedo pero para eso necesitamos por lo menos conocer que es posible y darnos esperanza porque si no nos salimos y esto por eso yo insisto me permito insistir lo deben conocer desde los que no gobiernan desde los concejales es una cosa diferente que se lo cuente a que ellos lo puedan vivir y ver que lo vayan vean y hablen y vean y que conozcan comer antes como es ahora entonces eso te da una manera de de tener un objetivo claro de que esto es posible y a mí eso de verdad eso es lo que me fascina eso es lo que estoy le apuesto personalmente porque si hay que reprimir si hay que hacer la verdad que no claro no debe haber impunidad no 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 acá no estamos con angelito no mire no pasa nada siga usted haciendo lo mismo y lo perdonamos no perdone el papa perdonó al que atacó pero lo dejó en la cárcel si claro no es que lo saca lo de aquí si hablaron y todo pero después quedó preso entonces hay cosas que esto es como sanar las sociedades ese tejido social esa red que nos tienen a todos metidos ahí yo tengo que desenredar los pececitos meterlos de nuevo en el agua y hacer que la red no exista que si hay red es red de buenas noticias no red de cosas que no funcionan pero eso requiere una visión de conjunto que respete las cosas diferentes y que aprenda de los que ya hicieron algo hablando de la comisión usted en una entrevista aquí en el diario el comercio dice no hay condiciones para una tregua o paz en cárceles del ecuador y ahí una de las primeras preguntas es cuál es el estado actual del proceso de paz en las cárceles en ese momento y usted decía que el proceso de pacificación es largo y complejo que requiere etapas se necesitan diálogos entre las partes enfrentadas y estas condiciones son muy difíciles sospechan los unos de otros porque ponen condiciones casi imposibles ahora pareciera en la actualidad pareciera que con las declaraciones en los días anteriores de Fito puede haber una tregua bueno no fue sólo él también en esmeraldas pero a ver tregua es parar los enfrentamientos es cierto si no es lo mismo que paz no no es lo mismo no es lo mismo la tregua es dice yo no peleo más vamos a parar un momento y nos quedamos cada yo diría cada ejército dónde está así es bueno eso es una tregua la tregua es como para empezar a conversar exacto pero a ver este entonces yo le estoy concediendo el papel de beligerante estoy concediendo el papel de la verdad que hay que hacer algo para que puedan parar estas cosas pero yo no puedo olvidarme de algo acá hay intereses y los intereses son la cantidad de millones que se manejan a través porque si está ligada al narcotráfico no es sólo el problema de las cárceles no es sólo el narcotráfico pero el narcotráfico es determinante es determinante toda la gente que está presa ahí no es narcotraficante ni es miembro de bandas ellos son cayeron presos por x cosas que cometieron y algunos porque están mal juzgados pero ahora pagan las consecuencias de este enfrentamiento entre bandas que están ligadas están ligadas al narcotráfico ¿cómo parar esto? y bueno el parar supone esto parar es parar pero eso tiene que tener yo diría no puedo parar yo y el otro no para porque si el otro no para yo sigo en lo mismo claro entonces este anuncio de tregua se da después de una intervención masiva de miles de policías y militares no se da antes entonces creo que es un resultado de algo que debe haber sido efectivo para que los demás digan paramos debe haber sido efectivo porque si no se daba eso no creo que hicieran la tregua seguían matándose es verdad tenían en esta última ocasión cuatro días casi de matarse exacto y entraron por miles no entro cien no no entraron por miles por miles entonces cuando yo tengo miles de gente que saben de armas policías y militares saco la banderita blanca no lo hice porque me pareció lo hice porque por último me vencieron ajá y yo digo perdone que es la primera vez que lo digo que se me ocurre pero eso quiere decir algo fue efectivo así es es que tiene yo creo que es un gran razonamiento eso si porque si no porque no lo hicieron antes la intervención cuando se estaban matando todos lo hacen después que intervienen y le sacan un montón de armas y de municiones de una cárcel porque en la otra no no han entrado que yo sepa no así es en la regional no bueno entonces esto es resultado no de la buena voluntad de algunos que dicen acá estamos y paramos porque yo lo digo y ordeno que si lo hace sino porque también hubo una intervención que paró una intervención de fuerza una intervención policial y militar conjunta que aparentemente ha tenido los resultados que esperaba y además ha confiscado y eso como está relacionado con las calles también para en las calles porque el día antes en las fiestas de julio teníamos desfiles de bandas en las calles en bicicletas sí 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 unos celebraban cosas disparando al aire y cosas sí fue un desfile en el barrio pasaron por varios lados entonces hay que reconocer que en las ferroviarias pasaron para la pedida de barcelona también bueno y por la nigeria y por la perimetral y por todas partes bueno entonces hubo una intervención cuyo resultado final fue un pedido de tregua o de reconocer no vamos a hacer más nada ya me parece que eso hay que reconocerlo en ese sentido y en en esmeraldas que está liderada por otro por otro grupo también lo mismo ¿por qué? porque los que sufrieron acá eh fueron los que del mismo grupo que está en esmeralda ah ya son son los mismos grupos el grupo que manda en esmeralda fue el grupo que acá fue atacado que es el pabellón 8 si no me equivoco ok entonces estos piden dicen también tregua pero esto se ha sostenido con muy poca cosa es decir para que de verdad sea una tregua se necesita que todo mundo acepte la tregua y su y supone que en la calle no van a enfrentarse más y eso hay que verlo porque entre lo que hay detrás es un negocio y ahora cómo van a hacer con el negocio que tienen porque sí de eso viven y ha sido muy lucrativo como usted dice mueven millones entonces todavía estamos lejos de lograr algo que tenga una estabilidad más más contundente cuando usted presidía la comisión justamente creada por el actual gobierno eh decían que una una de las cosas importantes para pacificar era eh el tema de que eh los recintos carcelarios cuáles eran las condiciones que habían eso por un lado eh y no sé cuándo si se refieren esto a las condiciones de cómo viven o a las condiciones que también lo veo por acá que se ponen un grupo y el otro porque parece que cada grupo le pone una condición al otro y ellos no están listos a aceptar lo que había en casi todas las cárceles cada pabellón es un grupo que manda y ordena tiene un caporal y todo lo que están dentro de ese pabellón es en las órdenes de ese caporal y en principio guste o no guste son parte de ese grupo ok es un estado paralelo al estado y son los que mandan son los que tienen las llaves son los que permiten la entrada o no de las personas que van a la cárcel es decir ejercen un poder eh de autoridad eso eh es bastante claro en la regional eh en la penitenciaria también por eso en los pabellones no pueden estar muy mezclados porque ahí sí se matan entre ellos por eso este pabellón es de este grupo este es del otro este es del otro eh que yo decía hace poco cuando escribía de de las rejas y como los identifican para tenerlos en este aquí a estos a este acá ya cuando entran a la cárcel ya saben quién es de quién ah ya saben quién es de quién salvo los los normales que caen presos sí 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 que no son de las no son de nadie y que los pobres tienen que hacerse cuando entran de ahí de ese grupo pues si no la van a pasar mal el tema es que te tienen que hacer de esto ah ya sí 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 yo no puedo decir no me interesa soy neutral ajá es medio complicado no pueden porque el caporal cobra mensualidades no todo el mundo quiere ser caporal porque tiene beneficios no ves que tienen que poner los familiares dinero en cuentas y y te venden cosas y no es así nomás eso es un negocio también claro o sea han encontrado refrigeradoras congeladores de todo y además este cuando había ventiladores el ventilador tenía que ser comprado en tal fábrica de tal marca en tal tienda y a tal precio o sea que tenían tenían un acuerdo con gente de afuera sí sí pero quién permitía el acuerdo con la gente de afuera no era el que estaba adentro ah no era alguien que está ahí adentro de la cárcel que está cuidando de los que cuidan claro eso todo es un entramado muy complejo muy complejo que es lo que decíamos para esto cambiar hay que identificar quiénes son los que están ligados a lo que se está haciendo claro y también ahora cambió un poco que los guías están siendo formados pero los guías dicen no podemos hacer nada no tenemos ningún poder el poder lo tiene el que manda ahí el caporal y son muy pocos guías también ¿no? en relación a la población carcelaria pocas pero el guía que hace si el caporal tiene la llave le abre le cierra el pabellón el caporal le es un preso claro pero el que manda es el que manda es el que manda no el guía el que manda ahí entonces y si el guía se quiere poner estricto o le dicen te conocemos no puede no, lo que sí pasaba que nosotros identificamos y sospecho que sigue siendo igual es que le dan dinero o le ofrecen dinero a los guías y si no acepta entonces va a irle mal y si acepta es parte del grupo ya es parte del grupo entonces no hay donde perderse ahí claro ¿cómo se soluciona eso por último? pagándole a los guías lo que deben pagarles porque uno en salario en salario porque es un trabajo de altísimo riesgo altísimo riesgo para ellos y sus familias claro y también hay algo que se descuida mucho se necesita una atención psicológica a todos los que trabajan ahí a ver ¿qué pasa con los que ahora estuvieron? los policías que estuvieron en este último enfrentamiento que no entraban porque no entraban hasta que no se le acabaran las balas los que estaban ahí estaban afuera estaban afuera pero que tú ves que hueles lo que pasa ahí y los mismos detenidos los PPL que están viendo las masacres que están viendo enfrentamientos que están percibiendo los olores de los cuerpos ¿cómo queda esta gente? ¿quién los atiende? ¿quién les da la posibilidad de algo? el primer ruido que oyen creen que es una bomba la primera cuestión que oyen dice alguien está disparando yo me acuerdo que estaba en una de estas y hubo un lío con el gas que no sé qué cosa le pasó y medio hizo una pequeña explosión y yo creí que ya estaba una explosión en la cárcel yo que soy afuera ahora los que están adentro que están todo el tiempo con este miedo ¿cómo viven? ¿cómo viven los policías? ¿cómo viven los guardias? ¿cómo viven los guías que están sometidos a esta presión? ¿cómo van a sus casas y recibir a los hijos? claro, claro, o sea hay un tema psicológico y emocional eso hay que tratarlo porque eso también es parte de la violencia y si encima como en la última revuelta que hubo desde el día sábado no recibieron desayunaron y después pasaron sábado domingo, lunes y martes sin que entre comida porque no podía entrar nada ¿qué hacen en ese caso? ¿cómo? ¿cómo? a ver, ¿qué hacen? ¿cómo se alimentan? miles miles entonces, ¿qué pasa? pero sí pueden tener droguitas droguitas, sí una persona sin comer y con droga ¿qué hacen? uff, peligrosísimo yo decía ¿pero por qué no le lanzan con helicóptero para que tenga comida? claro, como cuando son guerras claro ayuda inmunitaria alguien me decía no habíamos dado cuenta de eso pero, a ver sí, pues algo sencillo de pensar pero entonces nos falta también esa porque son privados de libertad allá que se maten y después entramos y nos falta esa sensibilidad humana básica de decir a ver, no comen sí claro y a ver a una autoridad yo le dije ¿pero usted se da cuenta desde cuándo están sin comer? no, no, sí ya vamos al desierto ya vamos a ver cómo hacemos me dijo eso ya era sábado, domingo, lunes ya era el martes por la tarde a ver ¿me entiende? es decir nosotros como que somos muy fáciles para... porque lo sufrimos y lo padecemos y estoy de acuerdo pero también hay cosas que descuidamos que es lo básico de que ahí hay seres humanos que necesitan ir al baño que necesitan comer y que están aterrados ¿y qué quiere usted? que lo reciban como... claro, claro no lo van a recibir con abrazos y si sale libre esta persona que ojalá algunos tienen que salir ¿cómo se va a comportar en la casa? con sus hijos con su mujer ¿cuál es el estilo de comportamiento que adquirió? ¿qué fue lo que aprendió ahí? violencia conflicto no hay rehabilitación ve... ve... lo que hay adentro es terrible por eso digo este es un problema de sistema que se arregla parando sí con cierta represión también pero que eso es un parche necesita mucho más que eso usted y la comisión cuando se estuve conversaron con eh... varios líderes de las organizaciones veo que por lo menos con veintiún personas y... decía las hemos entrevistado por mucho tiempo incluso horas eh... ¿qué pasaba con estas conversaciones? nada eso lo que pasaba es que primero que uno comprende eh... un poco la densidad y la profundidad de la problemática segundo tenemos que estar claros que los líderes no son ninguna personas tontas no... por algo son los líderes si son los líderes que tienen la capacidad de análisis y... y... tienen mucha inteligencia que se yo serán sociópatas lo que usted quiera pero no... no los puede tratar como si fueran seres que... que son solamente piezas de ajedrez no... y... y que... por último este... hay gente que se ofende que dice no puede ser con ellos no se puede negociar si... hay gente que dice eso bueno pero... el mundo... está... está hecho así y... la mitad más uno por ejemplo todos los que se especializan en diálogo con los que tienen rehenes entonces no deberían hacerlo correcto porque para salvar rehenes usted tiene que saber dialogar con aquel que tiene secuestrado a alguien así es y ese que tiene secuestrado no es... una manzapaloma no pues no es un... ya... no está dentro de la ley y entonces hay gente que se especializa en eso y que son excelentes negociadores y por eso he hecho sospecho que muchos de los policías y... todo este grupo de policía que hace un trabajo espectacular con los secuestradores están especializados en diálogos con personas que están fuera de la ley claro que sí entonces no podemos decir ah eso no se hace pues son terroristas no hay que hablar con ellos da la casualidad que justo con ellos tengo que hablar para que se arregle por lo menos una parte porque si no no puedo arreglar nada pero no porque los estoy justificando sino porque son parte del problema y si yo quiero solucionar el problema a esta parte tengo que ver qué hago cómo... cómo hago que... que solucione que él sea parte de la solución que yo quiero no que yo sea parte de lo que él propone es al revés claro es decir él tiene que ser parte de la solución que la sociedad quiere cómo hago y da la casualidad que eso se forma se... 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 hay una necesidad y hay un entrenamiento para eso hay que saber hacer preguntas hay que saber comprender que el otro quiere que es... cuál es el... el interés escondido que nos formula porque hay gente que la verdad que la maten y para eso mata a otros porque está... no se sabe suicidar a sí mismo y espera que la policía lo mate que lo mate eso hay algunos que son así para eso matan montón para que lo maten a él ah ya o sea están buscando están... matan y están buscando que finalmente... Sí, es como una deformación psicológica, no sé cuál, pero yo he visto a alguna gente que es así. Y otros que quieren algo a cambio de eso. Entonces, perdónenme que le diga algo. ¿Quién tiene el verdadero poder? ¿El que secuestra o la familia del secuestrado? No, pues el que secuestra. No, porque yo tengo lo que él quiere. Porque las armas, digo, las tienen los otros. No, él tiene las armas, pero yo tengo que pagar lo que él me pide. Ah, ok. Ya, ya, ya entiendo. Es verdad, es toda la razón. Entonces, demos cuenta la importancia de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque él me necesita a mí. Él secuestra, perdónenme que lo diga tan mal, pero, en fin, cuando secuestran a una persona es porque quieren algo a cambio. Sí, claro. Y el algo a cambio lo tengo yo. El más fuerte en esa negociación no es cierto, soy yo. Pero y si no tiene las cantidades que... porque piden... Pero pierde, pierde él. Perdónenme, es gravísimo lo que estoy diciendo, pero en el fondo pierde todo, no tiene nada. Tengo que aprender a saber que en una situación de poder como esta, por último, la sociedad tiene más poder que los malandrinos. Es decir, nuestra fuerza está en saber unirnos, organizarnos y responder. Y para eso tenemos que aceptar que hay gente que debería especializarse en negociar con personas que están fuera de la ley, porque si no, no vamos a avanzar. Pero tiene... es casi una profesión. Esta entrega de armas, ¿es un símbolo que...? Siempre es un símbolo. Los símbolos son potentes, porque los símbolos dicen más de lo que yo digo con las palabras. Es cierto. El símbolo tiene eso de fuerte. Si usted me entrega un arma, yo, cuando trabajábamos con los jóvenes de pandillas, entregaron un arma. Y fue altamente simbólico. ¿Por qué? Y yo siempre recuerdo lo que me dijeron, pero está mal, porque si se quedan sin armas, los otros grupos los van a atacar. No ve que no tienen armas. Y yo me pegué el susto de mi vida, dije, ¿y ahora? Y resulta que estos que están en la calle me dijeron, no, es al revés. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si entregaron esas que tienen muchas más y ahora nos tienen miedo. Porque si ustedes entregaron 50, que tienen 100. Si entregan 100, que tienen 200. No van a entregar todas. Y lo que produjo fue el efecto contrario. Fue que los grupos respetaron a los que entregaron armas. No porque entregaron, sino porque creían que tenían mucho más armas. Reconozcamos la verdad. Ah, no porque entregaron. No, no. Si entregaron 50, tienen un... No, no seamos tan idealistas como yo era. Yo aprendí esto a golpe. Pero supe que en realidad los demás le tomaron miedo a estos grupos. Y se empezaron a comportar y hacer las pases todos porque dijeron, estos que entregaron armas deben tener mucho más que nosotros. Porque no van a entregar todas. No van a ser tan así, tan tontitos de entregar todas. Entregan una parte. Por lo tanto, dijeron mejor ponernos de abuena. Y eso tuvo un efecto positivo. Yo eso lo aprendí. Estoy diciendo cosas que nunca digo. Pero es un aprendizaje de cómo funciona. Que los demás a veces opinamos y no tenemos ni idea. O mejor dicho, estos líderes de las cárceles, ¿tienen conexión, por ejemplo, entre la de penitenciaría, con la del Turi o con la de la Tacunga? Son más rápidos que cualquier servicio de inteligencia. Ah, ya. O sea, se comunican sin ningún inconveniente. Y los grupos, esto es por desconocimiento, ¿se llaman igual o tienen otros nombres en las diferentes provincias? No sé bien, pero los nombres que nosotros, los de afuera conocemos, también los manejan ellos. Ah, ya. Ahora que tengan otros nombres es bien probable. Pero digamos que los nombres, sí, porque hay hasta murales pintados dentro de la cárcel con los nombres. Hay murales. Eso llama la atención. ¿Quién los dejó pintar esos murales? Sí, pues. ¿Y dónde sacaron la pintura? ¿Y dónde pusieron sus nombres? ¿Y cómo marcaron el territorio? Claro, ¿quién? No fue ni usted ni yo. No. ¿Quién lo hizo? ¿Y de dónde sacaron? ¿Y de dónde sacaron la pintura? ¿Quién les proveyó o les dejó también que les den esa...? Eso es con un permiso. Y algunos de esos son muy bien hechos. Los murales. Claro, no se han de haber tomado como un grafiti, que es algo rápido. No, no, no. Un grafiti artístico. Es artístico. Sí, sí, sí. Una piscina de tilapia encontraron el otro día también. Y me imagino que así mismo... Pero ¿sabes qué? La piscina de tilapia por último parece bien a mí. No, no. Yo digo el hecho de que nadie se había dado cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta? La piscina de tilapia no debe estar escondida. Que hagan un criadero y se ocupen de criar peces, me parece bien. Y si esa agua de las tilapias les sirve para regar alguna plantita porque tiene abono de los peces, me parece mejor todavía. Y que trabajen en eso y vendan las tilapias, me parece mejor. Y que afuera a su familia les manden tilapias para que las vendan y cojan dinero a la familia y le guarden un poco para ellos, me parece mejor. Como los centros de rehabilitación en Estados Unidos, ¿no? Que trabajan en agricultura y les mandan a la familia. Pero sí, pues eso, por ese lado hay que ir. Quien está criando tilapia que requiere un tiempo y de planta a planta que tiene que querer, está como ser humano, aprende muchas cosas y se rehabilita, por decir así. Eso me parece perfecto. Lo que no está bien es que no sepamos o que digamos que eso está mal. No, yo sinceramente ojalá hubieran talleres de carpintería, hubieran criaderos de tilapia, hubieran criaderos de plantas. En algunas partes tienen bastante tierra y que las vendan, que nos arbolicen la ciudad. Eso está bien. ¿Le parece, Nelsa, que las cárceles pudieran ser manejadas o por lo menos ciertas cárceles a nivel municipal? Que la maneje quien sepa. No sé si es el municipio, el gobierno central o quién, pero alguien que sepa que no es solo reprimir a los palos, que es también esto que estamos diciendo, generar una convivencia que permita que se rehabiliten. No solo que estudien, sino que se ocupen manualmente y tengan el cuerpo ocupado y que les permita recursos para la familia que dependía de ellos y que ahora no tienen recursos y que el recurso no sea solo el de vender droga. O sea, el trabajo. El trabajo, sino que puedan hacer un trabajo que recibe ingresos para mandar a su familia. Así es, eso está bien. ¿Y qué pasa con la cárcel al lado de mujeres? ¿Hay problemas también de...? La cárcel al lado, lo que conozco, de lo que estuve, primero estuvimos en la mejor zona de la cárcel de mujeres. Si esa era la mejor, no sé cómo era la peor. Bueno, y en esas literas... O sea, era tremendo. Sí, era la época de COVID, entonces había literas. Un calor de infierno, porque era un calor, porque ahí, no sé, cuatro o ocho mujeres vivían 16, porque en cada cama que no era tan grande de cemento, eran dos las que dormían. Un hacinamiento, entonces, sin nombre. Bueno, y como era esto y no podían salir mucho y estaban cerca del COVID, encima estaban todas encerradas ahí. Y que la que se enfermaba, contagiaba al resto, y estaban algunas enfermas. Qué peligro. Yo preguntaba y me decían, ahí nos han dado las ramas de eucalipto y qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? En esos momentos que nosotros estuvimos, les habían cortado... Había un solo transformador para la regional, la penitenciaría de la mujer, que explotaba cada rato porque había pedido. Entonces, ¿qué ellos tenían? Unas cocinetas chiquitas que habían entrado, con unos cables de luz que habían pelado y que hacían... Era una bomba de tiempo, una explosión ahí, un cortocircuito. Yo miraba esto y decía, ah, bueno. Y también encontraba usted personas, mujeres mayores, bien mayores, que estaban ahí, que las demás ayudaban y cuidaban. Lo que más me impactó fue en Esmeralda la cantidad de personas de ochinta y pico de años sin piernas, que no veían porque tenían diabetes. En Esmeralda. Sí. Presos. Presas en un pabellón donde nos reunimos delante de los servicios higiénicos. Era la única zona donde podíamos reunirnos y había unas duchas. Y lo que más me emocionó, en medio de este desastre, parecía eso casi un campo de concentración, es que la población LGTB, algunos de ellos estaban ahí y cuidaban a estos viejitos. Y había una alianza muy buena en el sentido de que ellos los cuidaban y a su vez evitaban de estar en pabellones donde los podían, yo qué sé qué, violar, despreciar, lo que sea. Entonces, aquí yo tenía personas sin piernas, con muletas, que no veían bien, otros que estaban no sé qué, que estos atendían, llevaban al baño, les ayudaban a comer. Me parecía genial. Habían, era una convivencia entre... O sea, lograron una convivencia entre dos grupos vulnerables. Como usted lo dice. Sí. Y eso hay que rescatarlo. ¿Cómo se llama la cárcel en Esmeralda? Pero es en la ciudad. Sí, 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 en la ciudad. Y ahí me acuerdo que entré y cuando, no hice más que entrar y me encontré con alguien que conocí. ¿Qué estás haciendo acá? No puede ser. Y después había uno que me había adoptado de abuela y se iba del brazo conmigo por toda la cárcel y no dejaba que nadie se acercara y qué sé yo. Y había un chico que tenía 18 años, un poco más, que no sabía por qué estaba preso, no sabía por qué mismo estaba preso y cuál era el motivo por qué estaba. No lo sabía porque no sé qué habrá hecho, pero el tema es que no lo sabía. Y todo eso estaba junto ahí y me ofrecieron café y un pan, medio parecía una piedra, pero ellos lo habían hecho y lo habían reservado. Y allí me sentaron en el suelo y todo el mundo contaba sus historias. Y la verdad que yo no sentí en ningún momento que se corría peligro. Ah, en ningún momento. Y estaba en medio de la banda que lidera esto. Y habíamos ido con el padre Barrios, no teníamos nadie más, es decir, nosotros no queríamos que no estuviéramos con guardia. No había ido el resto de la comisión, estábamos los dos solos. Y recorrimos todo el lugar y después fuimos a la cocina y comimos lo que ellos comen. Ahí es que hizo una explosión, un tanque de gallo, yo creí que había una bomba. Claro, claro, totalmente sugestionado. Sí, y también, bueno, entonces, pero en esta cárcel lo que más me llamó la atención era los mayores de edad. ¿Cómo es posible que se... no sé lo que habrán hecho, pero en todo caso le puedo asegurar que la mayor parte de ellos no se podía ni mover. Ajá. Y tenían 84... Y estaban ahí presos. Sí, porque el papel tiene que ir a quito, si no paga no llega, si llega tiene que moverlo de otra manera, después regresa. Esos son meses. Meses. Meses y años, y usted sigue preso. Y sencillamente sigue preso. Sigo preso. Y me produjo esa sensación de encontrar ternura en la cárcel es algo que uno no espera, pero encontrar que los cuiden otros hombres de la población LGTB me parecía, no sé, me pareció que era... No, 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 es una demostración de humanidad. ...de humanidad que no es que maten a todos y estos son todos un desastre, ¿me entiende? Hay cosas humanas que se pueden rescatar y que hay que rescatarlas. Por supuesto. Una última inquietud, esto de los drones, ¿es verdad o es mentira? Porque dicen que llegan drones con comida, otros dicen que van los drones con armamento y que les dejan armamento. O sea, sí pasan drones. En el último que pasó hubo ataques de dos drones. Ya, de dos drones. Y, este... Pero no es... En lo que tiene que ver al armamento. El armamento entra por esa vía aérea... No, pero a ver, por esa vía aérea no entran los rifles tan largos. Por eso, es que hay gente que dice, no, es que los llevan en unos megadrones, no creo. Eso entra de otra manera. No, y tampoco si entra, el drone llevará tres drones, no sé, no lleva más que eso, porque tampoco son drones enormes. No, no, eso entra por la puerta. Eso entra por la puerta. Como dicen, entra por la puerta del frente, claro. No, no, eso no, no. Entra por la puerta o entra por las paredes laterales que todo el mundo sabe cómo funcionan. Claro. En el caso de Guayaquil, la penitenciaría, digamos todo el complejo, porque está la penitenciaría, la regional, la roca, el centro de detención. Las mujeres, los labores. Las mujeres, es un terreno gigante. ¿Las otras penitenciarías son así de grandes o esta es la más grande? La regional es más grande. La penitenciaría está, tiene más gente y están hacinados. Hacinados. La de mujeres tiene por lo menos jardines, flores, y la más ordenada es donde están un solo grupo, que es los labartos, esos de tantos limpitos, todos peinados, todos cortados el pelo, que se arreglan entre ellos, espectacular. Ahí hay solo un grupo. Ahí hay solo un grupo. Por lo que en la época que fuimos estaba un solo grupo. Ah, ya. Entonces, ahí eso es un reloj. Ahí no, no hay ataque, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Son los mismos. Claro, no hay pelea de territorio. 1200, algo así, me dijeron que había ahí. Entonces, pero era interesante ver que estaban todos con el cabello cortado, con los más cortes, más modernos. Ellos mismos lo hacen. Ah, ellos mismos lo hacen. Claro, no va a entrar peluquero o peluquero. Ellos mismos lo hacen. Claro, y estaban todos así, bien arreglados. Bien puestos. Sí, sí. ¿Sacerdotes entran? Eso es lo que ha salvado a la cárcel. O pastores. O pastores. Si algo salvó a la cárcel, muchas veces, no solo sacerdotes y pastores. Hay una mujer cuyo nombre no me acuerdo, pero que es un... todos los días va, conoce a toda la cárcel, que es de los grupos católicos, que esa mantuvo durante el COVID en vida la cárcel. Ah, ya. Ella consigue todo lo que hay que conseguir cuando no hay, hace un trabajo impresionante. Y lo mismo, y en Esmeraldas, yo diría que es hasta ecuménico. Hay un espacio donde se juntan todos, evangélicos, católicos, viene el católico. Está el padre Ham, el padre Maestro, que es un reconocido capellán de la cárcel, va al obispo. El obispo estuvo en Navidad, fue a comer con ellos, en vez de ir a comer, qué sé yo, pavo, no sé dónde, se pasó la noche en la cárcel. Está... y hay los pastores evangélicos, tienen un lugar para celebrar cultos, y ellos van. Lo que ha mantenido, este, mucha, yo diría, una cierta sentido humano de la vida, y un cierto sentido de... para todos los que no están involucrados en todos estos grupos, y que están ahí, una cierta esperanza y posibilidad, sí ha sido todo el aporte espiritual de los diferentes líderes religiosos, y quizás eso es una de las cosas que hay que potenciar. Eso es... por eso me quedaba esa duda, ¿no? Pero hacer como un centro ecuménico, donde puedan venir unos y otros, no, no, no. Claro, no, 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 que no haya una pugna religiosa, sino lo contrario. Que puedan ser utilizadas por todos, porque eso sí les da... Yo veo, hay algunas que todavía me escriben siempre, y todos los días me mandan una reflexión religiosa, todos los días. Ah, pero qué buena cosa. Sí, entonces uno ve que eso sí produce... da sentido a la vida, porque la verdad que hay que encontrar un sentido, una vida vivida, sí. Entonces, les permite... Les permite... Claro, ya tener un propósito, un sentido, lo que usted dice. Y eso... Y también, me imagino, si le da a unos, les puede dar a otros también, y eso ayuda, ¿no? Sí, eso ayuda mucho. Yo creo que casi todos los que están... Galo Lara, que estuvo preso, una de las cosas que más comenta también. Y les permite... Porque no tiene otra cosa de qué hablar. Sí, pues, ¿de qué más? Entonces, yo sí creo que otra de las cosas que debería haber, una especie de boletín interno que donde se den buenas noticias en los pabellones, que se organice, qué sé yo, con reflexiones bíblicas, ya que eso sirve, que den noticias de que la tarde nació un hijo, al otro no sé qué, que sea por pabellones, un pequeño periódico interno que funcione, que les den noticias que no tienen. ¿Por qué no utilizan las televisiones que no quieren que tengan para darle cursos? Sí. Ya que no las pueden evitar. Ya que no pueden evitar los celulares, bloqueenlos porque debe alguien saber hacer eso, y pasen en curso, de lo que sea. Pase curso. Claro, como... ¿Se acuerda que había esos programas Aprendamos y todo eso? En vez de pasarse la vida quitándolo y sabiendo cómo bloqueárselo, bloqueen lo que no quieren que vean y den cursos. En el caso, si tienen además señales de internet y todo, pudieran recibir, esto obviamente sin costo, educación. No solo de estos cursos por televisión y radio, sino, por ejemplo, el que no es bachiller, el que no... Exacto, el municipio que da tablets. Así es. ¿Por qué no hace un experimento de dar tablets a un pabellón y cursos guiados? Y si eso funciona, la tablet es del pabellón, no es de la persona que la recibe. La tiene que dejar en buena condición y si no la paga, para el que venga después y siga con el curso. Por supuesto, y se les da su certificación y todo, cosas que ya tienen otro nivel cultural y todo, incluso para cuando, si es que salen. Hay cosas que son, creo que, posibles de hacer, porque existen ya iniciativas que se están dando, pero no se juntan y no se coordinan, y en realidad pensamos que está bien que estén presos ahí, mientras menos los veamos mejor y mientras más lejos estén mejor, y resulta que toda la sociedad paga los platos rotos de esto, porque estas personas tienen familiares, tienen gente, tienen amigos, y todos estos, tú estás en todo el tejido social, hay que reparar. Queremos agradecerle a la doctora Nelsa Libertad, Curbelo Corá, editorialista, además del diario Expreso, donde usted, perdón, Universo, del diario El Universo, donde ustedes podrán ver su último artículo, que está muy bueno, recomendado, que es Una ciudad tras las rejas, lo vi el otro día en la parte digital del diario El Universo, Una ciudad tras las rejas, se refiere a Guayaquil, por todo como estamos enrejados, o amurallados, y es del 26 de julio, o sea, de esta semana, hace poquito, así que, lo vamos a recomendar, y ahí, usted también lo puede ver como, nelsalibertadcurbelo, arroba gmail, yo decía que se puede hacer un concurso de rejas, y hoy le tomé fotos a rejas de colores, de colores, ve que ya, ya yendo poco va a tener, hacer en lugar de, de la, el mejor barrio, las mejores rejas, pero mira, esta tiene flores, es que no estoy mentir, si es verdad, no, si, no es verdad, es verdad, y es acá, esto en zonas bastante, esto sale por el lado de las horquillas, de las horquillas, eso está pensando que era acá, por verjeles, horquillas, acá tiene otros unos dibujitos, y acá otra, es decir, ya mismo tenemos turismo de, de rejas, de cerramientos, está toda la ciudad, toda la ciudad, y eso solo es en la parte, rejas, para como garitas, además hay rejas en las ventanas, de todos, sí, pero acá es para que no pasen, eso es para que no pasen, pero además todo está enrejado, o sea, estamos en una prisión, estamos en una prisión, eso digo, nosotros estamos solitos, nos metemos en prisión, y todos los delincuentes sueltos, o no todos, pero gran parte, entonces nosotros nos guardamos, y dejamos las calles, parques con, con rejas, farmacia con rejas, negocio con rejas, casa con rejas, calles con rejas, y el resto libre, el resto libre, claro, muchas gracias, Nelsa, que maravilloso poder conversar con usted, nos vamos a la pausa, y regresamos ya con, después la pausa comercial, con la programación regular, del sistema de emisoras Atalaya, en este programón, del personaje del viernes, con un personaje extraordinario, como es la doctora Nelsa Curbelo, ya regresamos en un momento, gracias. 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 Gracias.